Pasó el tiempo, tal vez algunos meses. En el templo se encontraba Zacarías y varios hombres de diversas edades, entre 20 y 50 años. Hablaban entre ellos muy animados y parecían tener ansias por conocer la noticia. Todos estaban vestidos elegantemente, como de fiesta. En medio de estos hombres estaba José, que hablaba con un anciano. Tenía aproximadamente unos 30 años, de buena presencia, cabello corto, alborotado, color castaño. Y de la misma manera, su barba. Su bigote realzaba su mentón bien formado y sus mejillas morenas. De ojos oscuros, amables profundos y muy serios, un poco tristes. Pero cuando sonreía, se veían alegres y juveniles. Su vestido era color café, sencillo, pero bien arreglado. La curiosidad aumentaba dentro de la sala del templo, y mucho más cuando las cortinas de la sala se abrieron para dar paso a un sacerdote, que traía entre sus brazos un manojo de ramas secas, y entre esas ramas traía una rama en flor. El sacerdote depositó el manojo de ramas sobre la mesa, con mucho cuidado, para no estropear esa rama en flor en medio de tantas secas. Se escuchó el sonido de la trompeta más allá de la cortina. Todos guardaron silencio, y se pusieron en fila correcta, con la cara en dirección hacia la entrada. Rodeado de otros ancianos, entró el sumo pontífice, y se dirigió hacia la mesa. Permaneció de pie, y dijo a la asamblea. Oigan ustedes, descendientes de David, que se han reunido por orden mía. El Señor ha hablado, es bendito. Un rayo de su gloria descendió, y como un sol de primavera, da vida a una rama seca, y esta rama ha florecido milagrosamente. Dios habló haciéndose padre de la Virgen de David, quien no tiene tutor más que a él. Doncella Santa, gloria del templo y de su descendencia, Ha merecido que Dios hablara para conocer el nombre del esposo que el Señor quiere darle. Debe ser un nombre justo, para que el Eterno lo haya escogido para cuidar a la Virgen, a quien él ama tanto. Esta es la razón por la que la preocupación sobre el destino de ella se desvanece, y todo nuestro dolor se calme. Al varón que Dios señaló, podemos confiarle completamente en la Virgen, sobre la cual está la bendición del Señor y la nuestra. El nombre del esposo es José, descendiente de la tribu de David, y carpintero honesto de Nazaret de Galilea. Y agrega, Todos dirigen la mirada a José, y se escucha un ruido del movimiento que generan para dejarlo pasar. Él avanza muy colorado y avergonzado, se presenta ante el sumo sacerdote y lo saluda con una reverencia. Vengan, acérquense todos, y vean el nombre escrito sobre la rama, cada uno tome su rama, para que esté completamente seguro de que no hay engaño. Toda la asamblea lo obedece, y miran la rama, que con suma sutileza, sujeta al pontífice. Y enseguida, todos miran a José, y algunos de ellos lo felicitan. El pontífice le da a José, su rama en flor, y colocándole su mano sobre el hombro, le dice. Debes saber que no es rica la esposa que el Señor te entrega, pero tiene infinidad de virtudes. Trata de lograr ser cada día más digno de ella. No existe flor alguna en Israel, más pura y bella que tu esposa. Ahora, todos salgan, menos tú José, quédate, y tú Zacarías. Ve a buscar a su esposa. José se nota molesto. Está al lado del pontífice. Después de un tiempo en silencio, el sumo sacerdote le dice. María te debe decir una promesa que hizo. Es muy tímida, así que trata de ser bueno con ella. ¿Qué es tan buena? Pondré lo que soy a su disposición. Contestó, muy humilde José. Y nada me molestará si se trata de ella. De eso puedes estar seguro. Apenas acababa de hablar José, y María entró a la sala, acompañada de Zacarías y de Ana de Fanuel. Ven aquí María. Dijo el pontífice. Él es el esposo que el Señor te escogió. Se llama José de Nazaret. Volverás a tu ciudad de origen. Ahora, yo los dejo. El Señor los bendiga. Dios los guarde, les muestre su rostro, y tenga misericordia de ustedes para siempre, y les dé la paz. Todos salen de la sala, dejando a los dos prometidos frente a frente. María está toda colorada, con la cabeza agachada. José, también está sonrojado. Sin embargo, trata de decirle algo. Finalmente encontró las palabras. Su rostro se iluminó, con una sonrisa, y le dijo. Te saludo, María. Yo te conocí cuando eras muy pequeña. Conocí a tu padre. Era amigo mío. Y tu madre amaba tanto a mi sobrino, hijo de mi hermano Alfeo. Era amigo de ella, y ahora tiene 18 años. Y cuando aún no nacías, él era un varoncito, y alegraba las tristezas de tu madre. Tú no conoces a nadie de mi familia, porque te viniste para acá muy pequeñita. Pero en Nazaret, todos se acuerdan de ti, y te quieren mucho, y hablan de la hija de Joaquín. La niña María, aquel nacimiento que fue un milagro de Dios, ya que hizo florecer una flor estéril. Yo recuerdo la noche de tu nacimiento. Todos la recuerdan a causa del milagro que hubo. Una tormenta tremenda que terminó con un arcoíris y que salvó las cosechas que estaban en peligro. Yo hice tu cuna, una cuna pequeña con dibujos de rosas, porque así la pidió tu madre. Tal vez esté todavía en tu casa. Yo soy viejo, María. Cuando tú naciste, yo comenzaba a realizar mis primeros trabajos en madera. Ya trabajaba. ¿Quién imaginaría que ibas a ser mi esposa? María, sepulté a tu padre, y le lloré con un corazón honesto, porque fue un gran guía en mi vida. María fue levantando, poco a poco, su rostro, y cada vez más fue teniendo confianza, al oír que José hablaba de este modo. Y cuando escuchó lo de la cuna, ligeramente sonrió. Y cuando le platicó lo de su padre, María le extendió la mano y le dijo, Gracias. Un gracias tierno, sincero y delicado. José toma entre sus manos fuertes de carpintero la rama de jazmín, y la acaricia con afecto, delicadamente, esperando a que María diga algo más. Pero nuevamente, ella se queda callada. José le sigue platicando sobre su casa, del jardín y del campo que piensa trabajar, después de su jornada de carpintero, a lo que María, muy agradecida, le contesta, Gracias, José, pero tú tienes labores. Trabajé en tu huerto por la mañana y por las últimas horas de la tarde, para que cuando llegue la primavera, todo esté en orden para que estés feliz. Mira, esta rama que tengo aquí es del almendro que está frente a tu casa. Quise traértela, pensando que si yo hubiera sido escogido, te pondrías contenta de tener una flor en tu jardín. Recibe la rama, María. Esto simboliza que te entrego mi corazón, que hasta este momento ha florecido para Dios, y que ahora quiere florecer para ti, esposa mía. Yo no pensé que fuera a ser escogido como tu esposo, porque soy nacireo, pero obedecí porque la orden viene del sumo sacerdote, no por el deseo de casarme. Nacireo es un consagrado a Yahvé. María toma la rama florecida, emocionada. Mira a José, ya con un rostro más seguro y más radiante. Se siente tranquila y con confianza. Y cuando José le dijo, Soy nacireo. Su rostro se irradió de luz y con valor le dijo, Yo también pertenezco a Dios, José. No sé si el sumo sacerdote te comentó algo. Él dijo que eres buena y pura de corazón, y que tienes que decirme una promesa que tú hiciste. Habla, María. Tu José desea hacerte feliz en todo lo que quieras. No te amo con la carne, pero sí te amo con mi espíritu, Santa Señorita que Dios me dio. Puedes ver en mí a un padre y a un hermano, además de verme como esposo. Desde pequeña me consagré a Dios. Le dice María. Sé que eso no se puede hacer en Israel, pero escuchaba una voz que me exigía mi virginidad como sacrificio de amor para la llegada del Mesías. Hace mucho tiempo que Israel espera al Mesías. José la mira, pacíficamente, como si quisiera escuchar su corazón. Después le toma la rama del almendro y le dijo, Uno mi sacrificio al tuyo, y amaremos mucho al Señor con nuestra virginidad, para que Él envíe lo más pronto al Salvador y nos permita ver relucir su luz sobre la tierra. Ven, María, vamos a su casa y juraremos amarnos. Después yo me iré a Nazaret a prepararte todo, bien sea tu casa, si quieres vivir allá, o bien sea otra casa, si así es lo que quieres. Y dime, ¿quién quieres que viva contigo? Concluyó José. Nadie. No tengo miedo. La mamá de Alfeo, que siempre me buscaba, me acompañará unas horas en el día, y en la noche prefiero estar sola. Ningún mal me puede pasar. Y ahora estoy contigo. Dime cuándo debo venir por ti. Cuando tú lo desees, José. Entonces vendré por ti en cuanto esté arreglada la casa. No le cambiaré nada. Quiero que la encuentres así como tu madre la dejó. Pero quiero que esté limpia, para recibirte feliz. Ven, María, vamos a decirle al Señor que lo bendecimos.